Bueno, me gustaría introducir, si te parece, Juan José, en alguno de los temas que Sabater trata en sus libros. Hay un tema muy potente que es la relación entre ciencia y religión, me parece. Ah, sí, el último libro que me parece uno de tus mejores libros. La primera vez. Sí, 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 me parece un libro extraordinario. Me gustaría que ahondaras un poco en esa... Bueno, yo el libro de la vida eterna lo hice un... lo empecé a escribir... Bueno, primero, no hace falta explicaros en nuestros países la presencia de la religión. Pero vamos, no solamente es una presencia, digamos, no solo es la presencia de la iglesia, sino también la presencia de la religión, como un mundo simbólico, etc. Y a mí me había orientado, me había gustado mucho siempre los planteamientos de Santayana. Santayana, cuando hace su comparación entre la poesía y la religión, dice, bueno, poesía y religión se mueven en mundos simbólicos, lo que pasa es que la poesía es una religión en la que no se cree, digamos, y la religión es una poesía en la que se cree, ¿no? Entonces, bueno, sobre eso, un poco antes de que se pusiera la moda esta de The Gold Delusion de Richard Dawkins y todos estos... Yo, claro, el libro, por ejemplo, es como los de Dawkins o estos... Claro, también los planteamientos anglosajones en las escuelas, etc., son diferentes a los latinos, ¿verdad? Pero a mí me resulta un poco que Dawkins dedica un capítulo a discutir con Santo Tomás de Aquino. Me parece un poco sorprendente, ¿no? Quiero decirte que a estas alturas... O sea, yo ya creo que no podemos... Esa literalidad con que se toma a veces los Hitzels o el propio Dawkins, los dogmas eclesiásticos me parecen un poco también dogmáticos, es una cosa un poco curiosa. O sea, yo creo que hay que intentar interpretar la necesidad o los problemas a los que responde la religión. No lo que es lo que intentaba yo en el libro. O sea, yo no trataba de... Me parece ingenuo decir lo que es verdad y lo que no es verdad, sino decir, bueno, ¿por qué creemos cosas? ¿Y a qué necesidad responde? ¿Y cuál es la diferencia que hay entre una cierta necesidad de creer que tenemos, porque actuamos siempre sin noticias suficientes sobre el mundo, y la credulidad? Yo creo que no es lo mismo. O sea, yo creo que lo malo no está en toda la fe como la credulidad. Bueno, alguien que... Un filósofo del siglo XX que trabajó mucho el tema este de ciencia y religión fue Bertrand Russell. Sí, Bertrand Russell desde ya, pero un teólogo católico, heterodoxo, absolutamente relegado por la Iglesia y enemigo acérrimo de Ratzinger, Hans Kuhn, seguramente vos has leído mucho. Ese es una persona con la que yo coincidiría, salvo que él cree en Dios y yo no. O mejor dicho, yo soy agnóstico, porque tampoco puedo ser ateo, porque no sé, los misterios del mundo no han sido resueltos. Pero bueno... Lo decía Borges esto cuando contaba que su padre le había dicho en una ocasión, mira, este mundo es tan extraño que todo puede ser, hasta el Espíritu Santo puede ser. Hasta el Espíritu Santo, sí, sí. Que ya es efectivamente el colmo de las cosas raras. El ateísmo es una especie de religión inversa. No, no es que es una religión inversa, es que también porque yo a veces cuando dicen, es usted ateo, pero ¿por qué me tengo que definir por ser ateo? Es decir, yo por ejemplo no creo en los marcianos, pero si me preguntara alguien qué soy, yo no diría, soy antimarciano. Conjeturalmente es que no se exige. Claro, que creo que yo soy un racionalista, supongo que como Juan José, etc. Y entonces, frente a una serie de posturas, adopto una actitud racionalista sin más. Ahora no, definirte como ateo es definirte por una categoría religiosa. Y yo no creo... Claro, no un agnosticismo absoluto, porque sería, el agnosticismo absoluto sería documento, sería, nunca vamos a saber. Yo diría, soy un agnóstico débil, porque digo, hoy no podemos conocer los últimos misterios. No sabemos, sí. De hecho, y ojalá... Y tú suscribes lo que dijo Bertrand Russell, precisamente cuando ya el hombre con 90 y tantos años, alguien le preguntó, bueno... Y varios matrimonios. No, Russell, sí, eso por supuesto. Le dijo, bueno, usted ya, en fin, dentro de poco va a morir, y entonces imagínese usted que después de la muerte se encuentra con Dios, entonces qué alegría. Entonces le dijo Russell, señor, no nos diste suficientes pruebas. Ahora, Russell planteaba en torno a esto de ciencia y religión, que en definitiva la ciencia iba a la saga de la religión. Lo que descubría la ciencia, la religión entonces iba y tenía que ir a otras obras. Pero ahora es un poco al contrario, la religión tiene que ir adecuándose a lo que la ciencia va descubriendo. Pero lo que pasa es que eso es el uso religioso, por ejemplo, que hay en los países, yo creo que son Estados Unidos, etc. Es decir, no hay ningún país católico en Europa en el cual se explique la formación del universo con el sistema creacionista. O sea, es decir, que... Vamos, pero ni Ratzinger dice eso. Es decir, que verdaderamente... Bueno, en la Argentina, desde 1943 a 1983, era la nación católica. Se creía... Pensé que ibas a decir que el peronismo era la religión. 40 años de dominación de la ideología de la iglesia. Eso no lo hemos olvidado. No tan fuerte como España, pero fue... Es decir, que recién ahora estamos viviendo una democracia intelectual. Pero que el... Digamos, el influir en el temario educativo, etc., etc., es más propio, ha sido más propio, curiosamente, de los países anglosajones que de los países de la iglesia. Yo creo que los países católicos se preocupaban tampoco de la ciencia, que tampoco tenían que intervenir en... O sea, bueno, en la época de Galileo sí, pero no posteriormente. O sea, es decir, en la España de franquista, que era, en fin, sumamente pacata y católica, era todo... Pero no había una inclusión en los temarios, simplemente se explicaba historia sagrada como si fuera una verdad sin duda, y luego se explicaba biología o zoología o cosmología como sin más. O sea, que no, curiosamente no había un... O sea, que mencionas esto de la educación y tenés varios libros sobre el tema de la educación. O sea, hoy estuve en una escuela esta mañana en la... Claro, este... Se ha desatado en los últimos tiempos una polémica acá en la Argentina en torno a la posibilidad de que el gobierno, el Estado argentino, a través del gobierno, haga un canal exclusivamente para niños. Y la polémica gira un poco en torno, el canal se llamaría Paca Paca, en torno a hasta qué punto esto no es peligroso, sobre todo con gobiernos relativamente populistas, porque se puede formatear a los niños. Adoctrinamiento total. Bueno, eso depende de cómo se haga, claro, porque eso es evidente que... Es una herramienta que se deja en manos... Claro, es una herramienta como todo, es como la educación misma, ¿no? Es decir, todos estamos de acuerdo en que hay que educar, en que hay que educar en valores, en que hay que explicar los valores ciudadanos. Claro, eso en manos de Goebbels puede dar un lugar a unos resultados terribles, pero no podemos excluir la educación por miedo. A lo mejor a mí eso de Paca Paca, después de venir de Italia, de Berluscon, me suena un poco al bunga bunga de Berluscon. Espero que no tenga que ver, que no sea lo mismo. No, pero acá en la circunstancia actual, en el contexto actual, no es reivindicable esto del canal infantil. En la circunstancia actual, en el contexto actual... Yo creo que el problema es los controles que va a haber, porque claro, eso... En España hay una polémica... Bueno, ha habido una polémica, yo creo que es una polémica artificial, pero es decir, hubo sobre la asignatura de educación cívica, una educación para la ciudadanía, etc., que muchos hemos reivindicado hace muchos años, en fin, porque creemos que hay que explicar los mecanismos de la democracia, las garantías... Es decir, que de alguna forma es un poco absurdo que un niño conozca la función farerógama de las plantas, pero no conozca la función constitucional que tienen las leyes. Estas cosas quizás deberían ser sistémicas, ¿no? Por el mismo motivo que, por ejemplo, siempre uno es reacio a que existan escuelas estatales de periodismo. Porque si desde un gobierno se hace una escuela, una facultad de periodismo, y no se deja eso con cierta libertad, se puede formar a la opinión pública a través de ese canal. Porque con gobiernos democráticos no habrá... No, claro, es decir, los estados son los que deciden el plan de estudios, por ejemplo. Entonces, claro, según eso, no podría haber ministerios de educación, ni podría haber planes de estudio, porque todos pueden estar... O sea, el asunto es qué controles existen para eso. A veces, cuando los que se oponen, siempre clérigos, en España a la educación para la ciudadanía, y que dicen que son los padres los únicos que pueden transmitir valores, este tipo de cosas, el argumento que utilizan es ese, es que van, es totalitario, es no sé qué... Bueno, no, es que el control... El Estado no educa, los que educan son profesores, maestros, etcétera. Lo que tiene que haber es unos controles, digamos, para tener la garantía de que entre esos maestros, etcétera, hay una serie de... Bueno, de un cierto pluralismo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, por ejemplo, en España lo que se trata de evitar es que se expliquen teorías, por ejemplo, como que la familia no siempre tiene que ser la fórmula patriarcal tradicional, sino que hay otras fórmulas de convivencia, etcétera, etcétera. Todo eso es visto como una incitación a la sodomía, no sé qué, pues claro. Entonces, si realmente se considera que... Por ejemplo, hay un movimiento que dice que es que la educación sexual en las escuelas es corrupción de menores, claro, entonces imagínate... Acá también, la iglesia católica. Entonces, claro, ese tipo de planteamiento... Bueno, hombre, claro, evidentemente, si el que dirige la educación sexual es el marqués de Sade, pues eso puede influir negativamente en los niños, ¿no? Pero, claro, tampoco tenemos que imaginar que sea el marqués de Sade el que va a dirigir la... Pero, claro, el problema es que los marquéses de Sade están en la realidad. Sí, claro que están en la realidad, por ahí, ni... Entonces, los límites deberían ser sistémicos, ¿no? Pero los marquéses de Sade no se ocupan de ser profesores de escuelas secundarias, ni primarias. Esperemos, no debemos iré. Así que, no, no creo que ese sea el peligro. Bueno, tenemos que ir redondeando. Habías dicho al principio, Juan José, que había miles de preguntas y se nos ha agotado el tiempo. Pero ya no se ha agotado el tiempo. Prudentemente. Contanos en un minuto final el trabajo sobre Borges que estás haciendo y con eso cerramos. Bueno, esto forma parte de una cadena de ciudades y escritores ligados a ellas, ¿no? Hemos hecho yo, en fin, empezando un poco chauvinista. Empecé por San Sebastián y Don Pío Aroja, que fue la primera que hicimos. Después hicimos Los Existencialistas, de París y Los Existencialistas. Después el Madrid del Siglo de Oro, López, Cervantes. Ahora el Buenos Aires de Borges, el Santiago de Pablo Neruda, el México de Octavio Paz. Y tenemos a continuación para junio el Londres de Virginia Woolf, el Inburgo de Stevenson, la Irlanda de Yitz, la Bretaña de Satovrián, la Florencia de Dante, la Praga de Kafka, en fin, bueno. La única desventaja de eso es que cuando llegues al paraíso te va a parecer módico. Exactamente, voy a decir, quiero volver. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer y un orgullo tener en nuestro programa al Filosofo Sabater. Muchas gracias. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Y ahora, si compras en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, te bonificamos la tasa en 4 puntos. Infórmate, 0800 22 20 400, www.bancocidad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Uces, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar ¿Uces.edu.ar o en cualquiera de nuestras sucursales ya está Aristoteles? Gracias por ver el video.